Hoy vamos a hacer algo diferente. Willy, Pam y yo. El Pau Team se abre en directo a las preguntas y curiosidades de todos vosotros. Recibir a Captain Willy en el estudio es siempre tan emocionante como estimulante. Pero sobre todo, cuando hace tanto tiempo que no nos vemos. Muchos viajes juntos, pero también muchas aventuras por separado, que traen todo tipo de anécdotas y vivencias que contarnos los unos a los otros, cuando como hoy, nos volvemos a juntar. Willy viene de Japón, Chile, Italia y se marcha de nuevo a Patagonia. Nosotros venimos de Estados Unidos, Malasia, Singapur, Venecia y nos vamos ahora a Cuba. Muchas líneas diferentes que vamos pintando por el mundo y que hoy queremos volver a juntar para trazar en el próximo año nuevas aventuras los tres juntos. El próximo año va a ser un año intenso, con los tres viajando juntos por muchos sitios. Tenemos ideas, tenemos grandes planes, pero sobre todo tenemos ganas de compartir y definir esto que viene junto a vosotros. Hoy estamos en directo. Hoy el PAUTEAM está a vuestra entera disposición. Empezamos. De hecho voy a mutear. ¿Eso de dónde ha venido? Del móvil. Del de Willy. Porque te has conectado al directo. No, se lo he mandando a Julián y le he tocado. ¿Lo he tocado? ¿Willy? Podemos hablar de lo que no hemos hablado en todos estos meses, que hace que no nos vemos desde antes de que Willy se marchara, antes de yo ya no sé ni cuándo, porque fue antes de tu viaje a Japón y de nuestro viaje a Estados Unidos. No, ya no me acuerdo. Después de Japón nos hemos visto. Sí, sí. Claro, estuvimos aquí con el podcast, creo, recordar. ¿Eso fue después de Japón? Enfócate el micro. Ostras, no me acuerdo. Acercátelo. Tú te ibas a algún sitio, pero no me acuerdo a qué sitio vengo. Siempre a 5 centímetros. ¿A dónde era? Tú te ibas a algún sitio, Willy. No me acuerdo cuál. Tengo ahora mismo una laguna del último podcast. ¿Tú te estabas... ¿Qué has hecho después de Japón? Marruecos. ¿Puede ser Marruecos? ¿Antes de Marruecos? ¿Y qué hiciste en Marruecos? Un grupo de Costa Rica. Y había un grupo de Costa Rica. Sí. ¿Y luego no has ido a ningún sitio después de...? No. No. Bueno, me he ido a Italia un par de veces. ¿Y nosotros dónde hemos estado? Entonces en ese... No me acuerdo. ¿Venecia? Pero fue antes del Maratón de Venecia. Ah, cuando vosotros estabais en Venecia y yo estaba en Italia. Ah, cierto. Cierto, es verdad. Hoy vamos a hablar un poquito de los viajes que vienen. De algunos de los que hemos hecho. Antes ya hemos recordado un poquito. Del precioso desierto de Gorafe. Tenemos aquí un gran Aino que no ha estado nunca ahí. Buah, qué suerte tienes porque... Que eso es para darle. Conocer eso de cero es lo más. Y tenemos aquí mucha gente que ya se está empezando a unir. En estos primeros minutos estamos dejando que la gente se una. Y todos podéis participar en esta sesión. La idea es que podamos ayudar a quien quiera plantearse hacer un viajecito en bici. Hoy mismo me estaban escribiendo dudas sobre tus viajes de agencia. Que dónde podían ver los detalles. Y no sé si se sumará porque le he dicho que se sumara hoy. Por si tenía alguna duda de los viajes que estuviera viendo esta misma tarde. Y además vamos a elegir al ganador de la camiseta. También en directo. También. Y también igual de una gorra, ¿no? Tengo cositas por aquí pero las enseño luego. Tengo cositas por aquí y luego igual entre los que estamos. Vamos a hacer algún juego con Willy que elija quién es el que se lo merece. Ok. El otro día me preguntaba alguien, no me acuerdo quién. Que si hacías grupos de estos pequeñitos privados para Mongolia. Sí. También Mongolia. En Mongolia una vez me llevé a una persona. Ajá. A uno solo. Que quería un viaje. Te estoy hablando de hace más de 10 años. Guau. Quería hacer un viaje a Mongolia pero no en la fecha que yo lo tenía programado. Quería ir. Nosotros íbamos en agosto. Y él quería ir en septiembre porque podía ir solamente en septiembre. Y le dije que no era posible porque lo tenía a gusto. Claro. Y me dice, ¿qué haría falta para poder sacar un viaje en septiembre? Y le digo, por lo menos un número mínimo de ocho personas. Y es que nosotros ya tenemos el grupo formado para agosto. Ya está vendido, ya está vendido, los billetes de avión, etcétera, etcétera. Digo, perfecto. ¿Y si yo te pago para ocho? Pues siete problemas menos. Una persona que ha pagado y me lo llevé. Y esto me ha pasado también con Japón. Una persona que me dijo el número mínimo cuánto es. Claro. Te lo pago. Yo pago todo. Y luego, si cada cliente que se apunta, me lo des cuenta. Pero yo quiero ir en esta fecha a hacer este viaje con mis hijos. Esto, ¿cuánto es? Esto. Qué bueno. Por lo tanto, estas son las, a ver, estas son las, los más llamativos. Pero hace, por ejemplo, hace un poco menos de un mes, me ha llamado otro cliente histórico que yo tengo, que va a cumplir los 70 años, y me ha dicho que quiere hacer aquel viaje famoso en Canadá. Quiero hacer este viaje famoso. Para mí, 70 cumpleaños, con cuatro o cinco amigos. Y para lo que quiero que seas tú, el guía. ¿Canadá? ¿Qué viajes es el Canadá? Teníamos un viaje desde Vancouver hasta Banff. Guapísimo. ¿Dónde es Banff? Banff está en Alberta. Vancouver es British Columbia. Claro, claro. 1.500 kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Dejaste de hacerlo o qué? Porque yo no recuerdo. Era, la logística era muy, era, era, hay mucha distancia entre los dos sitios. Era un viaje de tres semanas. Guau. Duro. Y en plan de frío, de fresquito, de ir muy cargado. Nosotros lo, 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 lo hacíamos en el mes de agosto y había, porque claro, arranca desde el océano, tiene que pasar la rocosa, la Rocky Mountain, y lluvia, nieve, o sea... Guau. ¿Tienes el track por ahí? Sí, no tengo, no. ¿Quién es el track? Te lo paso. Hostia, qué guapo. Pero sí, hacemos petit comité y privado, on demand. Claro, lo que pasa es que además, ahora cada vez es más difícil poder ir solo contigo. Eso cada vez va a ser más difícil. Desde el año que, desde el próximo año va a ser prácticamente imposible. Porque antes era muy fácil viajar contigo y ahora ya va a ser un poco más, un poco más. Elevado. Ah, sí. Ya me acuerdo quién me lo preguntó. Bike sketching, Nuria de Bike sketching, ¿te acuerdas? Sí, no sé si estaba por aquí. La chica que dibuja, que pinta mientras va en bici, es una pasada, o sea, mientras, en sus viajes de bikepacking, pinta. Porque si no, estaría en el circo, seguramente. Pero me pregunto que si tenías algún grupo, porque querían ir a Mongolia, pero no en modo carrera, sino en modo viaje. En julio. Bikepacking. En julio. ¿En julio? Sí, en julio. Vale. Desde el 20 de julio hasta el 4 de agosto. Pues está por ahí y si no se lo diré. Nos estamos preparando. Vale, guay. Sí, sí. Pues se lo diré. También ahí petit comité, no me quiero llevar, no quiero que sea grande el grupo. Sí, eso. 10, 14 personas. Vale, súper. Súper, pues se lo diré luego. Sí, es que no estaba ahora. Y el recorrido es que va desde Ulaanbaatar, desde la nueva capital a la antigua capital. Anda. Es el recorrido más o menos de la Mongolia Bike Challenge del 2019, pero recortado a distancia. ¿Cuántos kilómetros son y cuántos días se hace? Mediamente son 80 kilómetros por día. Vale. Y le vamos a meter unos 800 kilómetros. De lujo. O sea, 10 días. ¿Cuánta gente hay apuntada ya para eso, para esa experiencia? Todavía la gente con la cual estamos hablando han ya reservado su plaza, pero no está. Lo vamos a sacar ahora en diciembre. Vale. Bypacking en Mongolia. Bypacking en Mongolia. Y es un mix de acampada wild, donde te tienes que cocinar, etcétera, etcétera. Y algunas noches en Gersk. ¡Qué guapo! Es chulísimo. Sí. Me encanta. ¿Y tú irás? Guau. Sí. Sí, porque luego me quedo a la carrera. Ah, interesante. Sí. En julio no teníamos nada. No, no, no. Y además julio es un buen mes porque hay el Natam, que son las olimpiadas mongolas. ¡Anda! De canto, de tiro con arco, lucha. Desde el caballo. Sí, sí, sí. Guau. ¡Qué pasada! Siempre es en julio. ¡Qué pasada! Por lo tanto, coincideremos también con estas actividades. Bueno, es que aquí todos nos hacemos cifras a medida. ¿Tocabas de recibir unas las chirú? ¿Estas son a medida también? Sí, a medida. Y la cosa interesante de esta es que el ingeniero que estudia la geometría y las medidas de estos cuadros, que son en titanio, es un bypacker. ¡Qué guay! Por lo tanto, imagínate, en junio, cuando estuvimos en el BAM, nos sentamos, discutimos. Que imagínate. Fue súper fácil entender. ¡Claro! Él con su experiencia. ¡Claro! El ingeniero ha estudiado un cuadro, porque este ingeniero es el dueño del brand. Sí. Y me ha llegado el cuadro hace un mes y medio y capaz que sábado lo tengo, puntadito, para probarlo y llevarlo a Patagonia. Yo, mira que no respondí a la pregunta esa de qué bicicleta me llevaría en el caso de que hubiera un incendio. Y luego lo hablábamos y decíamos, ¡está clarísimo! Sí, si tuviera que sacar una bicicleta en... Ah, mira, preguntan cosas de Alaska, luego lo comentamos. Si tuviera que sacar una bicicleta en un incendio, pues sacaría esa, que solo hay una. No hay ninguna más en el mundo que la que nos hicimos a medida. A ver, yo con la bicicleta a medida no tengo ninguna duda de que repetiría. De hecho, me gustaría hacerme una en titanio. ¿Y eso? Creo que una hardtail con mucho paso de rueda, para que alguna vez, quién sabe... Mientras Willy tenga todavía ganas... Te pongas unas patties, ¿no? Me pongo una rueda gorda. Porque tú me regalaste los poggis. ¿Los poggis los tienes? Claro, ya me regaló ya los poggis, porque sabe que alguna vez llamaré a tu cabaña. ¡Ah, fíjate! A mi Kevin. Llamaré a tu cabaña. Miraré primero a ver si hay humuto en la chimenea. Y una lucecita. Y si ya se va por la ventanita y hay un loco bailando desnudo... Que es lo más probable. Pues entonces, a lo mejor ahí aparco la bici. A mí me molaría tener una hardtail titanio. Yo estoy súper feliz con las bicis. Súper feliz. Yo también. Es una delicia subirse a ellas. Es un proceso caro, porque que te hagan algo a medida es caro. Pero como partes de la medida de tu bike fitting y se hace una bicicleta perfectamente encajada para ti. Es verdad que nuestro fabricante de bici no era un bikepacker, como el que comentas tú, Willy. Y es un poco más concepto racinel. Nosotros tuvimos que tirar mucho más para lo que nosotros queríamos que fuera de viaje. Y yo, aunque estoy súper contento con la bici que tenemos hoy en día, que es una Monster Gravel. Tengo la duda, porque no sé si se podría tener una bici que aún fuera más versátil. Es decir, que aún le pudieras... Que pudiera ir rápido. Si le metes rueda fina, pero pudieras también meterle hasta un 2,8. A lo mejor. En concepto Monster Gravel. Me quedó con la duda porque era la primera intención con la que yo llegué a querer hacernos estas bicis, Sergio. Luego, al final, Rubén nos recomendó que no hiciéramos una bici con más de 2,4 de paso de rueda. Y entonces, pues bueno, ahí están esas bicis. Pero para nosotros es una pasada. Yo no sé si tengo algún... No sé, así como tú, que querrías más paso de rueda. Yo es que estoy feliz con mi bici. Y el montaje es tan top que es que realmente no se podría soñar con una bici mejor para mí. Y es que yo cada vez que me subo es como ponerme un guante. ¿Sabes? Eso no lo sientes con una bici comprada. No, exacto. Y no he vuelto a coger otra bici. Yo no he vuelto a coger ni mi Yeti, ni la fina. Nada, no he vuelto a coger otra bici. Es una de las cosas más bonitas de viajar con la bici también, que es la parte de la personalización. Porque tú... Yo siempre flipaba con tus bicis cuando no viajábamos. Íbamos a ver tan abajo cerrada. Y siempre tenías una bici cada vez más... No sé, para mí más rara. Siempre era una bici rara. Sí, sí, sí. La ventaja del hecho a medida es que si el fabricante es flexible y te escucha, te hace... Maravilla. 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 Pero tú, ¿titanio has tenido ahora? Y tenía antes. Hace año tenía una... Fíjate, habíamos hecho una en titanio que se podía montar 26 pulgadas y 29. Wow. Había un sistema que eran los años que estaban entrando, las 29, que se podía cambiar la rueda. Y podías llevar una así. Sí, sí, sí. Bueno, en el 2003, cuando yo hice la Vuelta a España, no la Vuelta a España que se conoce... La de verdad. Una Vuelta de verdad. Sí. Por Amnestía Internacional, un fabricante de brecha... De tu tierra. Estuvimos ahí estudiando, etcétera, etcétera, y construimos una bici que la rueda detrás era una 28 milímetros, 28 pulgadas, 28, sí, 29 pulgadas, y la rueda delantero de mountain bike, de 26. 26, en serio. Sí, sí. Qué loco. Sí, sí. Y vas con el culito bien arriba. Respingón. Bien levantado. El culito respingón. Sí, sí. Potencia invertida. Con carrito. Y con carrito. Y con carrito, sí. Joder, qué locura. Qué loco. Pero, perdón, la ignorancia, o sea, lo del titanio, ¿por qué es mejor o por qué...? En las bicis hay tres materiales que se han ido usando históricamente, que son las aleaciones de aluminio, las desaleaciones de acero, que hay por rondaciones, carbono y titanio. Entonces, cada una ha tenido también su era. Hubo una época en los años 90 en la que empezamos todos con el cromol y con el acero y sus aleaciones de acero, ¿vale? Porque cada uno lo hacía más ligero, el acero tiene muy buenas propiedades de absorción, no es tan rígido como el aluminio. Vale, sí, eso sí. El aluminio tiene un punto de rotura anterior al acero, pero el aluminio es más ligero. Entonces, el cromol y acabó dando paso al aluminio en los 90 y luego llegó el titanio como lo más de lo más. Porque era más ligero. Claro, más ligero, muy resistente y también con un punto de absorción que gustaba mucho. Yo titanio creo que tenía una vez en la vida. ¿Ah, sí? Sí. Y no una bicicleta mía, sino una bicicleta con la que me dejaron para correr. Ah, vale, vale. Y además el titanio es que no se oxida. Y no se oxida. Ah, vale, claro. Pero no se puede pintar. Solo algunas... Algunas partes. Algunas partes. Tampoco hace falta. El titanio es guapo. ¿No? Sí, ese grisecito así. Sí, se puede hacer algunos trabajos sin meterle pegatina. Hay algunos constructores que se lo hacen con un sistema químico. Ah, como que se come el... Sí. Vale, vale. Sí, de hecho, la bicicleta titanio está muy limpia y le han hecho algo, le han trabajado algo al material para poder pintar con un tipo de pintura muy licuadita y mola, ¿eh? Mola. Yo quiero una. No recuerdo las sensaciones del titanio. Las del acero son súper guays. A mí el acero me encanta. A mí también. Es que absorbe mucho, flexa. Es súper cómodo. Sí, sí, es cómodo. Mira que hemos echado horas en carretera en Patagonia. ¡Buah! Ya, vamos de puta madre. Cuando yo empecé, hacíamos los roadbooks en papel. Íbamos tomando los datos. El barco en el galeón descubriendo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Íbamos tomando el quilometraje. Nos hemos ido atrás a atrás, ¿eh? Papelito. Y luego con autocada hacíamos el roadbook. No, en serio. Era un trabajo interminable, ¿eh? Porque imagínate transformar todos los datos, los cálculos cuando te equivocabas. ¡Qué loco! Eran horas y horas y horas de trabajo. Que además nos dimos cuenta que no servía de nada. Porque si paras a echar un piso, a sacar una foto que te mueves de 200 metros, 100 metros, todo el cálculo que nosotros hemos hecho sin moverlo de ahí... Se ha ido la porra. Sí, sí, totalmente. Y entonces era un documento. Sigo teniéndolo, ¿eh? En la oficina sigo teniéndolo. Y como hacíamos con mapa de papel, íbamos buscando, sobre todo en Mongolia, recuerdo, fueron tres días en una dirección para llegar a un sitio y darnos cuenta que no había salida para volver tres días y tomar otro valle. Sí, sí. Y entonces era realmente una aventura previa aventura. Eso lo hemos hecho también nosotros, contigo. Bueno, sí, porque a mí me gustaba eso. Y ya había GPS, ya había... Sí, sí, pero a mí me gusta ir a buscar un poco... La primera etapa de Andalucía, no, la segunda del primer viaje de Andalucía. Sí, la que salimos de San José. ¿Fue esa? ¿No fue ese en el segundo viaje? La primera etapa que salimos de Almería, la primera que salimos de Almería. ¿De Almería? Acabamos dando vueltas por los cañones y volviendo... Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Y volviéndonos de nuevo al pueblo donde ya dijimos, pues nos quedamos aquí. Qué bueno, eso me encantó. Sí. Qué viajes tú. Pues lo pusimos hace poco, estuvimos rememorando estos viajes. Sí, sí, porque a mí siempre me gusta ir a... Sí, hay las aplicaciones que te facilitan mucho el trabajo, obviamente, pero siempre es mejor ir a ver realmente cómo es el recorrido. Sí, siempre. Pero ahora mismo, a nivel de scouting en la agencia, ¿sigues haciéndolo tú o ya el equipo...? No, no, lo hacemos, somos varios ahora que vamos a controlar todo. Y cuál es la herramienta principal que usáis, además de Google Earth, entiendo, que usáis Gaia o no. Entonces, utilizamos varias aplicaciones porque cada una tiene algo bueno. Claro. Y entonces la vamos comparando cada una, pero para dibujar lo que queremos ver, vamos mirando cosas que a nosotros nos gustan y que queremos enseñar. Y cuál es la forma mejor para ir... A cada uno de estos sitios, ¿no? Para ir a cada uno de estos sitios. Claro. Y luego, antes de llevar a la gente, vamos a rodarlo. Claro. A rodarlo, no con un coche. De recorrido en Mongolia, de toda la library, nos hemos hecho 10.000 kilómetros en bici en Mongolia, antes de sacar todo lo que hemos sacado. Claro. Y todo, cada cosa nueva que hemos sacado, la hemos rodado en bici. Claro. No es lo mismo, porque además te das cuenta si es factible o no es factible, porque puede ser muy rodador. Vale, perfecto. Pero etapa de 175 kilómetros, puede ser rodador cuanto quiera, que la tienes que hacer. Total. Si lo hago yo, que soy el último de la clase, lo pueden hacer la mayoría de la persona. Claro. Son 175, sí. Hay valles, río, sí. Pero cuando estás encima de la bici, sabes que lo puedes rodar y el compromiso físico lo probamos. Claro. Es verdad que nosotros lo hemos probado con nuestra... lo probamos siempre con nuestra visión, con nuestra filosofía y... Claro, como esta forma de montar en bici. Exacto. Y luego hemos dicho, espérate un momento, la filosofía, apárcala y damos algo que sea más potable. Claro, potable. Eso me gusta. Que cada vez se ha ido potabilizando más. Sí, sí, sí. Nosotros somos muy sencillitos en eso. Yo creo que ahora ya solo usamos Comod, ¿verdad? Sí, Comod. Que algún día tendrán que pagar por esto, porque no puede ser que ya hable de ellos todo el tiempo. Habla con Julián, que es el coordinador en España de Comod. ¿Qué más? No puede ser, Comod. Te todo el día recomiendo esta aplicación. Y Wikiloc, de vez en cuando, también como para ver tramillos así, ¿no? ¿No lo hemos usado alguna vez? Lo usábamos mucho antes cuando íbamos con la bici en un sitio a montar en ese sitio en bici. Pero ahora para las rutas, las rutas que pintamos para mí yo son más de andar por casa. No son tan profesionales. Sí, no, no. Son más como las que cualquiera se puede hacer. Y es verdad que Comod, aunque te mete trampitas, pero te... bueno. Si tienes una flexibilidad en la aventura, pues esas trampitas te las aguantas. Pero nosotros tiramos, tiramos sobre todo con eso hoy en día. Cuando estamos viendo las rutas, y a lo mejor hay una etapa que se nos hace un poco larga, vemos si hay una carreterilla cerca. Los shortcuts, claro. Para decir, oye, si se te hace muy larga, pues ya sabes que tienes una carreterilla. Es verdad, hacemos siempre la ruta ideal para que no tocas nada de asfalto, si se puede, y es idílica, aparentemente, pero cuando llevas ya a lo mejor siete horas y has bailado demasiado, porque nosotros seguimos... Y ya te duelen los pies de bailar. Claro, aunque vayamos sin el pau completo, si nos paramos, bailamos. Ah, claro, con esto por favor, que no falte el baile. Por favor. Porque si no, luego como ese refrán, y que me quiten lo bailado. Y que me quiten lo bailado, ya no lo puedes decir. Entonces, a veces decimos, se nos está haciendo yata, pues buscamos carreterilla. Y una cosa que no me puedo quitar es la goma para crear el freno de mano. Ah, qué buena, esa es muy buena. Que yo ahora llevo una cinta del pelo. Sí, yo también. Exacto. Que antes llevaba la brida que me enseñaste tú. De hecho, la tengo ahora en el manillar. La tengo puesta, sí, sí. La gomita del freno de mano, pero a ver, así como accesorio que... Yo voy a quitar toda la tecnología, porque yo toda la parte de la tecnología que llevo... A mí hay una cosa que, además, la hemos introducido recientemente, que es el candado. ¡Hostia, qué bueno! El candado este ligerito, no sé si tú lo has llegado a ver, Willy. Sí, en Patagonia. ¿Te acuerdas esos que llevábamos de colorcito detrás? Sí, sí, sí. Y es que vale para muchas cosas, porque vale para frenar la bici cuando la dejas aparcadita, vale para, a lo mejor, como strap. Si tienes que agarrar alguna bolsa, no seas guapísimo. Como freno de mano por la noche. Como freno de mano también. Si haces vientecito y tal, pillas la rueda con el cuadro, la trasera, y lo tensas bien. Es de la marca Hiplock. No me acuerdo. Hip con H, Hiplock. Y la única putada es que, como es de contraseña, que se va ensuciando, y hay veces que no funciona, tío. Sí. Hay otro que es de llave. Hay otro que es de llave. Pero claro, que no se te pierda la llave. Que no pesa nada, que son 200 gramitos. No menos, son 100 gramos. Sí, es un plastiquillo. Sí. Está muy guapo eso. Ese cacharro a mí me mola. Pero claro, no es... Yo creo que hay alguna otra cosa con la que yo no podría dejar de viajar. ¿De ropa? Para mí sería una camiseta de merino. Yo creo, un interior de manga larga. Cierto. Para cualquier viaje. ¿Verdad? Cierto. Eso que no falte nunca. Los guantes que yo estoy usando ahora de merino que encontramos en Amazon por 15 pavos. Sí. Estoy loco con ellos. ¿Cuáles son los silskins? No, no, los finitos. Ah, los que los marca Nisoo. Los uso todo el tiempo. Sí, sí, sí. Para 15 o 17 euros. Pero todo el tiempo. Que tienen grip. Son 100% merino. Y tienen grip para... Esos son guapos, sí. Esos son malos mucho. Sí. Y son baratísimos. Ostras, pues no sé. Voy a pensar a ver si se me ocurre otra cosa. Me mandas el enlace. De los guantecillos. Sí, porque los míos los tengo todo guapos. Joder, pues estos son una pasada. De hecho, tengo que comprármelo antes de irme. A la Patagonia, porque estoy sin guantes. Ahora te los paso. No son de ninguna marca sofisticada, pero ya tienen igual mil kilómetros y están igual de bien. ¿Hay alguna cosita más que tú no puedes... ¿La cafeterita esta la sigues llevando? ¿La cafetera original buena? Sí... Si estoy solo, me llevo siempre la cafetera. Bueno, miento. También cuando viajo con los clientes en bikepacking, siempre tengo la cafetera. Siempre. Pero una cosa que siempre tengo son todo lo que me hace falta para crear la clásica vapor barrier. Guantes en látex. Claro. El costamiento es pegadizo al cuerpo, ¿no? Sí, todo. Todo esto. Que hemos hablado mucho de esta vapor barrier. Es muy liviano, no ocupa nada y cuando empieza a cascar el frío, si te sabes vestir bien... Es súper infalible, ¿verdad? Totalmente. Y bolsa para los pies. Bolsa de plástico. ¿Te acuerdas cuando un par de calcetines, bolsa de plástico, calcetines por encima, los pies, toda la noche calentito? Es verdad. Y da igual a lo que caiga, da igual a lo que caiga. No, no. Nosotros hemos aprendido a quitarle el miedo al frío y a la lluvia con Willy. Bogullón, bogullón. Sí. Porque empezamos en, yo creo que en los viajes de bikepacking en los que nos enseñó Willy a esto, a cómo manejar las capas, el vapor barrier, a tener siempre los guantes de látex estos súper baratillos. Sí. Que cuando se te pone el jodido, te los pones por debajo, te pones un guante de invierno que tengas y ya está. Y en los pies también, luego un buen pantalón de lluvia y una buena chaqueta, que para nosotros sería la MT500 de Endura. Sí. Que es que es... Estras, y la GV500 también mola mucho, no para montar, sino para cuando estás fuera de la bici, que es la plumillas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Esta, que es la Freezing Point T500, la que dices tú ahora. La MT500 es la que tú ayudaste a diseñar, ¿te acuerdas? Con las cremalleritas. Claro, con todas. Esta es buenísima. Yo la uso esta en Alaska. Pero yo tengo una versión que no es forrada por dentro, porque creo que la que tú dices es la Freezing. Claro, tú tienes la de extra frío. Claro, creo que se llama Freezing Point o algo así. Vosotros tenéis la película. Sí, sí, sí. Yo tengo la... Exacto. La MT500, creo que es el modelo ya, la versión 2. ¿Sí? Que es la pelada, con toda la ventilación que ayudas a diseñar. Sí, sí. Eso es una chaqueta, tío. Eso es buenísimo. Es que da igual que caigan chuzos de punto. Sí, es la chaqueta que siempre tenéis. También el año pasado. Con todos los viajes, claro. Hace dos años que hicimos el bosque del sur, teníos esta chaqueta. Y en montañas vacías. Y en montañas, sí. En los bosques del sur, que ahí estuvimos a menos varios grados. Yo creo que ya sé cuál es el accesorio con el que no podría dejar de viajar y es la botella esta, la chute. Hostia, sí. La tengo por aquí. La chute mag, ¿se llama? ¿Qué pasa es que...? Es un termo. Es simplemente un termo. ¿En este plano? ¿Sí? Mira cómo está la bollada. Mira cómo está la bollada de las hostias. Porque esta botella, en muchos viajes, en la GoPro, esta botella se me ha caído. Tú sabes las veces que se me han caído en los viajes. Las veces que he parado para ir a por allá para atrás. Pero tío, que funciona perfectamente. Está perfectamente. Esto el tener, yo recuerdo que la descubrimos en el primer viaje de Andalucía, que teníamos etapas... ¿Fue el primero? ¿No fue el segundo? No, en el primero. ¿Sí? Sí, en los bosques del sur ya lo llevamos. En el segundo backpacking que hace el pawpacking, original. Vale. Era primavera, pero tuvimos días de 40 grados. Sí, sí, me lo recuerdo. Que es donde tú me regalaste una. Sí, exacto. Y me la llevé el año pasado a Atacama. Que igual que esta. Maravillosa. Que le metes hielo. Sí, sí. Claro. O al revés, si hace frío y te haces algo calentito en el campamento, se lo echas ahí y se mantiene calentito de lujo. Una noche en el desierto de Atacama a finalizar la tercera etapa que estamos en el salar de Imilac, que estamos a 3.200 metros del mar. El vídeo aquel, ¿no? Que nos mandaste, que estabas en la tienda ahí congeladísimo. Había puesto a hervir agua, había puesto agua dentro de esta botella y la utilizaba como termos. Claro, claro, claro. Para quedarme calentito, claro. Qué bueno. A mí, bueno, es que le metes unos hielos. Sí, y te dura horas. Pero horas igual son... Con calor, además. Pero que es que igual son 5 horas, ¿eh? Sí. O 6 horas. El agua fresquita, ¿eh? Muy guapo. Es muy loco. Y aquí en España, al menos el distribuidor que vende Camelbak, no tiene el tamaño grande de esta. Hay una que es mucho más grande, claro. La de unito. Pero es que esa ya llevarla en bikepacking es un... Hostia, en la parte de abajo, abajo donde yo llevo la mecánica, donde te ponemos siempre el portavidón adicional. Como la verde que compramos, ¿no? Esa, de un litro. Esa me resulta, además, creo que es más ligera aún. Yo creo que porque es igual de aislada, pero como es más grande, parece más ligera. Yo creo que en Cuba nos la vamos a llevar. Podríamos llevarnos la van. ¿Que la vamos el 3 de enero a Cuba? ¿El 3 de enero? Sí. ¿Sabes que me han invitado a Cuba? ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 3 de enero, ¿no? No, en febrero. ¿Por en bici? Ah, ¿en febrero? Sí, por el tema de la heroica, que van a ser heroica Cuba. ¡Hostia! ¡Ostras! Me han invitado a estar presente para el evento inaugural. Pero no voy porque me llevo a la Patagonia. Claro. Al periodista y tal. Al periodista, a Paolo y tal, claro. Hablemos de Japón. ¿Qué gente ha ido a Japón este año? Cochini, wow. Era un grupo muy diverso, ¿no? Hemos tenido dos viajes distintos, uno en septiembre, uno en octubre. Sí. No más de 10 clientes, petit comité, porque donde quiero ir a dormir son casas privadas. Ah, claro. Y meter más de 10, ya 10 es un poco... Esa experiencia mola, cuéntala. Muchísimo. Es muy chocante el viaje en sí. Lo que choca, lo bonito de Japón es... Realmente, porque a nivel de paisaje es mucho más llamativo la Patagonia, mucho más llamativo la Mongolia, mucho más llamativo el desierto de Atacama, Suráfrica. Pero Japón lo que es llamativo es la cultura. Total. Es la cultura. Tan especial. Y la gente, y la comida, y... Es que en esas casas en las que os quedáis, son casas en las que... Son casas... Tenemos casa privada, Ryokan, se llama, y también hoteles. Y otra cosa que hago yo, justo a finalizar la quinta etapa, las etapas son 10. Vale. Ponemos un hotel, Western Style, donde puedes encontrar cosas. Por ejemplo, la mañana siguiente, el desayuno... Pecor. El desayuno con cappuccino, croissant, huevo... O sea, porque la comida japonesa es muy buena, es realmente espectacular. Te hacen una presentación que no paras de sacarle foto, porque es un cuadro. Claro. Es un cuadro. Es precioso. Pero... Ostras, llega un momento y dice, buah, ¿cómo me comería... Me tomaría un café con leche con una tostada de pan con mantequilla y marmerada? Jamocito ni hablemos. Sí, sí, con jamón, con quesito... Sí, sí, sí. Ponemos... Este sitio donde paramos es en Shirakawa Go, que es espectacular. Este es un... Una aldea, un pueblo originario de como era en su día. Es... Si van a teclearlo, Shirakawa... Así como suena en castellano, Shirakawa... Shirakawa. Con la W, con la SHI, Shirakawa Go. ¿Y se supone que el viaje Willy es de Tokio a Kioto? Es de Kioto, que es la antigua capital. ¿Lo pensamos, Antonio? A Tokio. Vale, vale, vale. Ok. Son... Espera qué. Ah. Es esta, ¿no? Sí, está pinchando. ¿Qué es eso? Esto es Shirakawa Go. Ah. Esto es Shirakawa Go. Ah, qué chulo. Qué guapo. Y con todos los campos cultivados, sobre todo de arroz. Se huele a arroz. Claro, claro. Y muchos campos cultivados para la paja, para ser el tatami. Ah, claro. Qué casas más chulas, ¿no? Sí, sí. Qué beneficiosidad. Oye, y tiene desnivelazo este viaje, ¿no? Pero, espera un momento. Ah. ¿Os quedáis en una de estas? ¿Cuándo estáis allí o qué? El año pasado, sí. Y la dueña era una abuela de ochenta y tantos años, que lo ha dejado porque estaba cansada. Claro. Aquí en Shirakawa Go, donde nos quedamos, obviamente, es un hotel. Porque si no, no pueden llegar a ofrecerte, el hotel es espectacular. Se duerme siempre, se puede dormir en el estilo occidental. Ah, vale. Nosotros siempre dormimos en tatami, con futón. Qué bueno. Llegamos y tenemos nuestro kimono, nuestro onsen, que son las aguas termales para bañarte. Es buenísimo. Tenemos masajista con nosotros. Guau. Llegamos el masajista, sí, sí. Pero no va con vosotros, lo pilláis allí. Llega ahí, nos lo encontramos y turnamos con una lista de media hora por cada uno. Qué pasada. Qué bueno. Sí, sí, el viaje es realmente top. Y es en octubre, ¿verdad? ¿O en qué meses? En 2024 hay un grupo... ¿Qué es? ¿Quedan dos plazas? ¿Qué tienen vuestro nombre? Hay uno en mayo... Hay uno en mayo y luego cuando cerramos esto, haremos uno en septiembre, pero yo estoy preparando otro nuevo que va desde Hiroshima, o Hiroshima, como se dice en castellano, Hiroshima, hasta Kioto, que así cubrimos desde Hiroshima hasta Tokio. ¿Y eso lo haces en 2024? Sí, en octubre. ¡Oh, ñamí, ñamí! En octubre, sí. Vale. Perdona que te interrumpí antes, Pam. Yo sí me estoy escuchando raro, ¿eh? No me escucho raro. No sé si el micrófono le ha pasado algo. Crispy Nuggets. ¿Vosotros me escucháis bien? Yo te escucho raro. Perfectamente. Bueno, sí. Que voy a pinchar un momento. Será... El pinchito. Suena raro. Sí, ¿verdad? Suena crispotea, no sé. Ese es el mío. Bueno, si no es suficientemente chungo, pues no hay problema. Es que quiero pinchar unas cositas que publicó el otro día la agencia de Willy. Y te interrumpí antes, Pam, perdona. El tema de... Ah, sí, de lo del desnivel. Que tiene un súper desnivel ese viaje. Tiene 15.000 metros de desnivel. En 10 días. Pero son en plan... ¿Algunas etapas? ¿O es todos los días martillazo de desnivel? No todos los días. Porque, por ejemplo, tenemos una etapa que son solamente 15 kilómetros. ¿Qué? Son etapas que estudiamos para descansar un poco. Claro. Para retomar un poco fuerza. Que es esta que llegamos a Shirakawa-go. Vale. Y la anterior también es cortita. 50 kilómetros. Para descansar un poco. Y luego retomamos nueva. ¿Y esas dos no tienen prácticamente desnivel o qué? Que no haya desnivel en Japón es difícil. Es difícil, claro. La última y la primera son las que menos desnivel tienen. ¿Y cuánto tienen? ¿Más o menos? Creo recordar que 600 o 700 metros. ¿En cuántos kilómetros? ¿La primera? La primera son 110 kilómetros. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Pero considera que siendo un backpacking light, como le decimos nosotros, que siempre dormimos bajo techo. Ah, vale. ¿Dónde tienes? La cena. Tienes el desayuno al día siguiente. Claro. Te doy el kimono. No, no tiene... La bici no la tocas. Pero llevas todo en la bici, ¿no? Llevas todo en la bici. Pero llevas pocos. Pero no llevas tienda ni saco. Nada. Ah, nada. Es que eso está muy guapo, ¿eh? Tú llegas a Kioto vestido con tu casino. Ah, bueno. A ti te gusta llevar la tienda y tal. Bueno, ¿puedes llevarla? Que a mí me... Es que yo... Y luego no la usas. No la usas un día. Exacto. Pero yo puedo llevar tienda. Pero la puedes llevar. Ah, puedo llevar. Si te das ilusión. Siempre hay sueños y cosas buenas. Pero ya, esto lo publicasteis el otro día, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Esto es un... ¿Lo pinchas, Antonio? Lo he pinchado. Kiotolú. Son unos dibujos... Que ha hecho una cliente que hemos tenido este año. ¡Cómo mola! Que son prácticamente... Es la gráfica, según su arte, de todas las etapas que hemos hecho. ¡Ay, me encanta! Sí, es muy bonito. ¡Qué chulo! ¡Guau, me encanta! Sí. Y aquí abajo son... Anda, mira. Los participantes y los guías. ¡Cómo mola! Sí. ¡Qué guay! Pero esto está en el perfil de la agencia de Willy. En PSY. ¡Qué guay! Sí. Yo lo miro más. Seguro que sale por ahí gente guapa, como estos dos que están por aquí. Sí, os vi. Pues vale. A ver, vuelvo. A ver qué cosas están pasando. ¿Qué más cositas de Japón? Y la otra cosa interesante, por ejemplo, es... Por ejemplo... Tiene ganas de comprar muchas cositas guapas, recuerdo, comida... Claro. Y para no cargarlo en la bici, hay un servicio que es increíble. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuenta eso, cuenta eso. Tú compras lo que más te gusta y desde el hotel donde estás... Te lo envías al último hotel. Por lo tanto, cuando tú llegas, tienes todas las compras artesanales que has encontrado. De la tiendita pequeñita, de la abuela que hace esto, del señor que hace esto. O sea, que todo... ¿En cada etapa tú puedes mandar cositas? En cada etapa nosotros mandamos a... O a destino, en Tokio. En realidad es Kawasaki, que es Tokio. Pero Tokio, lo que es el downtown, estamos a 40 minutos con metro de transporte público. Ah, vale, vale. Porque Tokio es grande. Sí. Y algunas compras las mandamos directamente a Tokio, algunas otras, o si alguien quiere alivianarse la bici, entre una etapa y la otra, desde la etapa 1 podemos mandar a la etapa 3. ¡Oh, qué guapo! Desde la etapa 2 te mandas a la etapa 4. Por lo tanto, tú puedes tener el cambio sin tenerte que llevar de la etapa, porque lo vamos bypassando de la etapa. O si llevas algo por ropa de más, que a veces pasa mucho. Que dices, no, me estoy llevando un montón de cosas y sabe que no la vas a utilizar a Tokio, directamente. Eso está guay. Guapísimo. Y, por ejemplo, llegas a Kioto, viajas vestido con vaquero, con... Claro, la ropa de estar, claro. Se empaqueta todo y se manda todo al hotel final. Maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Y funciona todo perfectamente. A la perfección. Es que, claro, es que en Japón no hay otra forma. Y el viaje hay unas etapas que llegas, te levantas la mirada y tienes el Fuji delante. ¡Qué bonito! Estás ahí, tenemos un hotel que desde la ventana ves el Fuji. Y en octubre, con el grupo de octubre, el pico ya estaba todo ennevado. Claro, de postal. Una maravilla. Muy impactante. El Fuji es paisaje. Obviamente, hay unos paisajes que lo notas, que son muy Japón, porque hay presencia de cultura japonesa. El Fuji es un icono, obviamente. Total, total. Pero lo que realmente impacta es la cultura. La cultura y la gente. Porque si no has estado en Japón nunca, imagínate descubrirlo así. Claro, porque te vas metiendo en lo profundo, ¿no? No vas a la ciudad. Es que además, la agencia se ha hecho una nomea, un nombre en Japón, porque nos etiquetan como, pero esto están locos, porque ofrecemos una cosa que nadie se atreve. Claro. El scouting, un año, y dos, y tres, y perfímalo, y mejoralo. Y encuentra a la abuela. El contacto con la abuela es por teléfono y tienen el fax. Y no hablan inglés. Y no hablan inglés. Por lo tanto, dentro de nuestro equipo tenemos gente que habla inglés y japonés, perfectamente. Porque si no, es imposible. Claro. Es imposible. Qué bonito. Acabaremos haciéndolo. Totalmente. Seguro. A ver, Javier Pecé dice, Pam, tus dibujos de presentación de cada vídeo me encantan. Oh, muchas gracias. Qué ilusión me hace cuando decís eso. A ver, a ver qué tal las últimas de Patagonia. Bueno. Que son un poco locas. Sí. A ver, estamos tardando con los últimos vídeos de Patagonia porque ya veis un poco en la dinámica en la que estamos metidos, pero vamos a condensar, que eran cuatro etapas. Sí. Y vamos a hacer dos vídeos en los que los dos vídeos que quedan van a ser dos etapas cada uno. Eso es. ¿Vale? Exacto. Entonces ahora, el vídeo que viene, que espero que... Va a ser larguito. Va a ser larguito. Va a ser larguito. Va a ser el que llegamos hasta la panadería. Exacto. Pasamos por la etapa de antes que llegamos a Hotel Las R. Sí. Y luego hasta la panadería. Sí. La entrevista a la panadería. Sí. La famosa panadería que tiene la placa con el nombre del Capitano Willy en el suelo. Qué guay. De cuando se quemó. Qué guay llegar ahí, ¿eh? Sí. Es que eso fue. Sí, sí. Es espectacular. Ese recibimiento. Espectacular. Eso es algo que además... A ver, lo vamos a mostrar en los vídeos y se va a contar, pero la gente que vaya a hacerse viaje no puede tener la expectativa de que siempre eso les vayan a tratar igual, porque este hombre es la hostia. No, no, de hecho, yo solo he dicho, vale, perfecto, con este grupo, ok, pero no me metas en dificultad, porque la gente quiere comer y yo le doy de comer, pero quiero pagar. Y cuando estuvimos nosotros... Es que la historia es que allí hay una panadería que históricamente es por la que han parado siempre ciclistas de todo el mundo, motoristas de todo el mundo, que paraban siempre allí en la ruta. Sí, sí. No, 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 2021. 2021. Entonces, pues era un icono, era algo súper especial para todos los aventureros. Imaginar la de años que ha pasado Willy por allí. Willy conocía perfectamente al dueño y, bueno, pues el dueño estaba un poco abatido y decidió que iba a tirar la toalla y que no iba a hacer nada con esto. Y Willy le animó a levantarlo e hizo un crowdfunding y levantó pasta para ayudarle a levantar la panadería de nuevo. Entonces, hay una placa allí en el suelo y no es una panadería sin más. No, no, no. Es una placa gigante. Es preciosa, súper bien diseñada. Y además da de trabajo a 30 familias. A 30 familias. Y siempre está hasta arriba. Y siempre. Y siempre está hasta arriba. Y no te lo pierdas. Emilio, el dueño de la panadería, tiene una casa, tiene un chalé en Mar del Plata. Sí. Ha repartido el año. Sí. En semana para dar la posibilidad a sus trabajadores en rotación de poder disfrutar de las vacaciones en su propia casa. Dentro de esta rotación está Emilio también. Yo también quiero disfrutar de la casa. Sí, usa mi casa. Pero es una casa en Mar del Plata con piscina y manda, si sus empleados quieren gastarse sus vacaciones en Mar del Plata a coste cero, él le da la casa. Lo tiene todo programado. Imagínate, cuando yo le llamé a Emilio, él no quería. No quería, no quería, no quería, no quería, no quería. Y entonces yo le dije, oye, eres un egoísta. Porque, ¿cómo puedes pensar que solamente tú puedes gozar del gusto de ayudar a los demás? Porque toda la gente que pasa por la panadería puede quedarse a dormir, hay unas normas, puede quedarse a dormir, y a la mañana tú te levantas con los croissants de la panadería preparado para ti, donde tú te vas a quedar a dormir, con ducha caliente y todo, gratis, gratuitamente. Entonces digo, ¿por qué no dejas a los demás de gozar del mismo gusto que gozas tú desde hace 30 años ayudando a los demás? Además, la panadería no es solamente la tuya, es de todo. No, hombre, claro. Y entonces ahí fue la clave que él dijo, vale, lo acepto. Sí, eso le hicimos una entrevista que la publicaremos en el vídeo, no sé si... Eso estará en el siguiente, ya. O no, no, en el último. No, 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 yo creo que en este. O igual lo aislamos. En un cachito aparte, claro. Porque es una entrevista que hicimos aparte al día siguiente, en la que justo el vídeo cuenta eso. Cuenta que lo que a él le cambió el chip fue, tú llevas 30 años ayudando a la gente, deja que ahora la gente te ayude a ti, te lo devuelva. Y ahí él dijo, hostia, venga. ¿Bolsas impermeables o normales? Normales. O... Impermeables. Normales. Impermeables. Aquí Willy dice que una bolsa impermeable es una putada porque no puedes meter cosas mojadas y entonces no se te secarían nunca. Entonces aquí... Un mix. Es jodido porque nosotros hemos... Si no hubiéramos llevado las bolsas impermeables, a lo mejor en Escocia, que nos llovía todos los días y que... Y que nos nevó y tal todo el tiempo... Habría sido... Yo lo sé que hubiera sido de ese viaje. Y... Pero claro, tenemos menos experiencia en esto. Willy dice que bolsas no impermeables. Sí, prefiero no impermeable porque, primero, no pierden la impermeabilidad. Se quedan como son. Y si quiero impermeabilizarla, una bolsa de plástico... Dentro y fuera. Dentro y fuera. Claro. Honestamente. Bueno. Nosotros... Yo, siendo que las bolsas impermeables ahora son tan ligeras como las que tenemos nosotros de Orlieb, es que son papel, o sea, son una cosita ligerísima, yo impermeables de un por cien, vamos. O sea, me encantan. Porque yo tenía la idea de que la bolsa impermeable iba a ser pesada porque tenía que ser gordita. Sí. ¿No? Porque las que nosotros teníamos en plan dry bag... Sí. Eran gordísimas. Sí. Y... Pero es que ya... Con el peso que tienen ahora, me encanta. Yo... No sé si habéis visto el vídeo ese de los cinco kilos que llevo de material electrónico, que además me faltaron, me faltó meterlo y más cosas. Y dije, ya he montado el vídeo, pero es que realmente son casi siete kilos. Sí. Yo no puedo... Si no es impermeable, tengo que llevar todo bolsas de plástico por dentro. Entonces, yo juego un poco a la contra. Cuando algo se me moja, lo meto en un zip, la meto dentro para que no me contamine todo lo demás y cuando puedo, lo intento secar. Pero bueno, es cuestión de apañarte. Cocina de gas o multicombustible. Buah, aquí... Depende de dónde. En Alaska, no hay gas. Sí, el gas. No hay gas. Sí, gas blanco. Gas blanco. Es gasolina. Sí. Y en Patagonia... La bombonita se llama. La bombonita de gas. El gas, sí, sí. El típico río. El camping gas este. El camping gas, exacto. A mí este es el que... De los que he probado es el que más me gusta, pero claro, depende de la condición a la que vayas, es que ese no funciona. Claro. No, exactamente. Si hace demasiado frío, no funciona. O a lo mejor, como no te puedes llevar la bombona y hay sitios en los que no encuentras las bombonas esas, hay algunos que son como de aceite, ¿no? Sí. O de alcohol o de... No sé si habéis probado alguno de esos. No, no, yo o gas, propano líquido, que es la bombona, o white gas, gasolina. El que hemos probado, o sea, yo compré este que comentas de alcohol y lo estuve probando, pero no me... Sí, no tómalo. No. No porque tarda mucho en calentar, porque... Claro, y ese es como el último recurso ya, si de verdad no puedes conseguir una bombona donde vayas, o no sé, porque claro, como no puedes viajar con ellas. Claro, pero si depende del país, a lo mejor también puedes hacer fuego donde sea, controladito, calentarte el agua de otra forma. Es verdad también que tiene que calcular también a qué altitud estás sobre el nivel del mar. Ah, claro. Por el tema de la evolución, que necesita más tiempo, que se gasta más... Claro. ¿Saco de pluma o de fibra? Pluma. Pluma siempre, ¿no? Pluma. Siempre pluma. Es una putadilla, pero... Pero pluma. En términos animales, pero... Además, con el saco que tengo, que uso yo, este... Claro, que es el de pantalón. El albride de la Patagonia. Bueno. Que creo, que aquí en España hubo un saco de dormir así, guay, que le llaman pata de elefante. Me suena... Sí, me acuerdo que me contaste. Bueno, para quien no lo sepa, es que no es un saco de dormir, es como una especie de bolsita para las tierras. Llega hasta aquí. Hasta la cintura, un poquito, hasta las costillas. Hasta aquí. Eso es. La parte de arriba es el mismo tejido de la tienda de campaña, de la habitación, no del ticho. Y lo que es la parte de arriba del saco de dormir... Es como un pluma. Claro. Es un pluma. Porque sí, el pluma lo utilizo, le doy doble... Claro, doble uso. Doble uso. Eso es. Exacto. O te lo pones para estar y para dormir, claro. Y el saco es... Muy guapo. El saco de este tamaño, hasta menos 15. Súper guapo. Sí, sí. Es muy guapo. Es de la Patagonia y el modelo es... Hybrid. 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 Mola. Como han preguntado varios que cuando sale el libro, pues juntamos a Pedro, Pedro La Montaña, lo ha preguntado alguien más por ahí. Qué guay. Así que... ¿Quién más lo ha dicho? Bueno, ahora no lo encuentro porque hay varias preguntas, pero he leído varios que estaban preguntando que cuando sale el libro en español. Ahora faltan días. Está terminado, ya está terminado. Pues faltan días, posiblemente mediados de diciembre. Antes de Navidad. Antes de Navidad. Sí, mediados de diciembre. La gente sabe... He estado mirando y he visto el 19 de diciembre. Te gusta, ¿no? Ese día. No, he estado mirando porque hay el capítulo Caronte, que en la versión italiano no está, que es el capítulo que te estaba comentando antes. Sí, justo. Que muy probablemente se llamará... Caronte. Mi Caronte. Qué guapo. Y está todo, está. Además, hablando contigo, ¿cuándo fue? Ayer que me dijiste, no, mira que... Está, está terminado. Y la gente sabrá cómo se titula el libro en italiano, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no? Pero todavía estoy buscando el título en castellano. Eso, falta el título en castellano. Claro, porque el título en italiano es un título muy, muy representativo, muy bonito. Sí, sí. ¿Por qué no lo dejas en italiano? No, no, porque no tienes ningún sentido. Además, es de chiste. Lo que se lee en italiano quino aquí sería chino. Claro, eso es lo que yo te decía. Te aseguro que es por el chino, porque lo demás se pronuncia igual. Porque en italiano es chino verso nord, que es, lo explico yo, chino, chino, que quiere decir de agachado, de una expresión italiana que es de inquino, que es como de, que viene de la labranza, de cuando alguien está inclinado cosechando o trabajando en el campo, y que luego se aplica en el día a día como estar enfocado en algo, ¿no? Como estar inquino en algo. Sí, sí, exactamente. El título ha representado algo real, porque yo estaba inquino encima de mi bici, inquino viajando, sí, a Alaska, que estaba al norte. Claro. Pero también me he dado cuenta que la palabra quina, la palabra quino, es también este gesto noble de los labradores, que si quieren los frutos, te tienes que acercar a la tierra para sacarle los frutos. Claro. Si quieres conseguir un objetivo, te tienes que inquinar, te tienes que doblar, te tienes que doblegar para poder alcanzar el objetivo. No es que tengo un sueño y suenando la flauta lo realizas. Te lo tienes que currar. Claro. Te tienes que doblegar. Y ese quino, que se pronuncia así, se escribe chino. Entonces, en español, aunque a mí el título, si lo dejaras en italiano y todo el mundo lo dijera en italiano, a mí me parece súper bonito. Súper bonito. El quino verso nord. Sí. Porque verso nord, me parece que sí que, un español puede entender hacia el norte, ¿no? Sí, sí, hacia el norte. Pero el quino, la gente va a decir chino. Y claro. Sí. Y es una putada. ¿Viajes hemos hecho solo cuatro? ¿Juntos? Sí, bueno, una salida... Bueno, sin contar lo... Si no, viaje, cuatro. Yo creo que montañas. Yo también creo que montañas. Yo con montañas. Porque fue el primero y es verdad que nosotros los hemos disfrutado y los hemos gozado a otro nivel ya porque ya estábamos más así. Sí. O sea, éramos más conectados. Pero montañas vacías es que fue muy especial. Yo también creo que montañas vacías. Sí, sí, sí. Y además es que fue muy especial no solo por donde tú venías, porque tú venías de un viaje muchísimo más largo. Sí. También habías vuelto de Galicia, ¿no? Acababa de volver de... Había salido de casa que estaba nevando. Y me iba a Finisterre. Eso es. Suelo llegar desde casa a Segovia. Ahora no. Pero solía llegar con dos horas y media. ¿En serio? Ajá. De Navacerrada a Segovia. Ajá. Tardé siete horas. ¡Guau! Porque estaba nevando. Claro. Pero eso cuando te fuiste a Finisterre. ¿Cuándo fui a Finisterre? Que eso fue justo antes de montañas. Todo un día a casa. Dos semanas antes. Me quedé en casa una semana y dije, me pino de nuevo, salí de casa y me fui a montaña vacía. Por lo tanto, de aquí hasta donde empalmé, más toda la vuelta, más la vuelta con vosotros. Claro. Que fue en plena pandemia, que tuvimos que pedir permisos, guardia civil y toda la movida. Exacto. Sí. Sí. Pero claro, es que montañas vacías fue el comienzo también de nosotros. Es que fue nuestro inicio. Esa es la cosa. Los videos de los viajes. Sí. O sea, fue tan especial para Willy como para nosotros por motivos distintos. Así que sí, yo creo que también me quedaría con eso. La acampada en el castillo. ¡Ah! ¡Ah! Eso fue bestial. Esa acampada en el castillo. Cosas que no grabamos. Cosas que no grabamos. Cosas que no grabamos también. Cosas que no grabamos de esa acampada en el castillo. ¡Joder! ¡Qué guapo tú! Pero que fue, no. Que es que... Sí, sí, ese. Yo también me quedo con ese. ¿Y tú, Willy? No, no, con Montañas Vacías. Sí, sí. Si el desierto de Atacama ha sido el comienzo de toda la agencia, Montañas Vacías ha sido el comienzo de nosotros tres. Sí, exactamente. Totalmente. Porque no lo teníamos mínimamente pensado. No, nada, nada. No estaba previsto. Pero ese vídeo, además, que hacemos con el que empieza toda la temporada de Montañas Vacías, que es el vídeo en el que tú analizas nuestro... ¡Ah, qué bueno! Eso es buenísimo. Surgió así. Total. Salimos a probar cosas que nos dijo Capitano. Era nuestro primer viaje en bici y Capitano dijo, bueno, el día antes vamos a dar un paseillo para ver qué tal con todo puesto. Me acuerdo, me acuerdo. Qué nervios tú. A mí me temblaba todo. Que salió un reto del... Dar dos pedaladas y se me fue todo... Se me fueron los nervios. Fue una sensación de... De, ostras, debería haber estado haciendo esto mucho antes, ¿sabes? Como de, qué guay, me encanta. Es que es alucinante porque a ti... Tú llegas a zonas en las que con la bici normal, cuando vas de normal, te entras así nervioso y tal, y te pones bolsas de viaje y ya te transformas. Y me tiro, me lanzo. Sí, sí. No tiene miedo a nada. Pero es verdad que los otros dos viajes también hemos vivido cosas increíbles. Sí, sí. A ver si tenemos que clasificar algo. Porque hay un comienzo afectivo. Claro, claro. Es esto. Sí. Es donde todo tiene comienzo. Claro. Y además... Lo que dijimos en los Bosques del Sur me gustó muchísimo. Sí, sí. La noche esa... Ese viaje fue guapo. ¿Qué noche? Esa, esa. Esa, esa. ¿Cuál? Que empezamos durmiendo los tres juntitos, pero que luego Willy se fue porque no aguantó. ¡Ostras! Que yo roncaba mucho. Era yo. Bueno, yo también. Los dos, los dos. No, me gustó mucho. Que yo tuve visiones esa noche con él, ¿te acuerdas? Sí, tú tuve visiones. Que te había visto levantarte y tapar el agujero por el que nos hayamos metido en el albergue, en el refugio. En el refugio. Eso ya ha trascrito. Prescrito. 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 Sí, ha prescrito. Ha prescrito. Eso ya se puede decir. ¡Ostras! Qué bueno, tú. Pero esas estrellas... Ese sitio era increíble. Claro, son los campos de Estamperea, toda esa zona es... Pero es que la etapa para llegar ahí, no sé si os acordáis la etapa... Fue larguita, ¿eh? Que cogimos todo el barro de subida, que llegamos con la puesta de sol, esa parte de la temporada... O sea, a mí todos los días hay alguien que me escribe en ese vídeo. Sí, es muy bonito. Porque es súper emocionante esa etapa. Y luego pues toda la salida del día siguiente, que ya fue final, llegando de nuevo hasta el pueblo este, donde luego nos hicieron el transferado por África. Que también había mogollón de barro. ¿Dónde? Mogollón. O sea, Pozalcón, que fue donde dormimos el primer día. Exacto. Que es el día que nos encontramos con Pablo. Y Sergio. Pablo y... Exactamente. Y con Sergio. Es verdad, es verdad. Es que ese viaje tuvo cosas muy, muy locas. Muy locas, es verdad. Porque ese primer día en Gorafe, encontrarnos con tu amiga, clienta... ¡Claro! ¡Qué mujer, espérate! ¡Ganó la Mongolia! ¡Ha ganado la Mongolia este año! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Cristina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De mi primer cliente en Atacama en el 2004. Exacto, exacto. Es que es muy loco. Sí, sí. Estábamos en Gorafe, la primera etapa. En medio de la nada ahí. Súper relajados. Mirando una cueva ahí que habíamos encontrado. ¿Te acuerdas? Sí, totalmente. ¡Qué loco! Súper relajados en nuestra bola. Tomándonos fotos ahí. Llevábamos 15 kilómetros, 3 horas. Haciendo el tono. Bueno, el backpacker. ¿Cómo nos lo vamos a pasar en este viaje? ¡Qué estilazo! Y aparece esta tía, que es la hija de tu primer cliente en Atacama. Sí. Y que estaba la tía por ahí haciéndose un viaje ya sola. Y llevábamos un millón de kilómetros ya, me acuerdo. Y se unió con nosotros. Sí. Y de repente nos encontramos al Pablo, a Sergio. Como, madre mía. Y íbamos 7 backpackers. Que nos habíamos encontrado ahí de pura casualidad. Está muy, muy fuerte. Es verdad. A mí de este viaje me gustó muchísimo, muchísimo la etapa que hicimos en este bosque que había niebla. Sí. ¡Qué bonito! Pero cuando luego llegamos al refugio del fuego de los Trihuevi. Claro. ¿Fue ese mismo día? Sí. Yo creo que sí. Sí, este día fue Día del Lobo. Sí, porque además... Que me gustó muchísimo. Es muy guapo. Hubo unas zonas arriba de barro que no movíamos la bici nosotros. Que tú pasaste. ¡Ah, es verdad! Es verdad. Y nosotros ahí quitando el barro de las ruedas. La básica. Y no llevabas la rueda gorda gorda, sino tenías paso de rueda para el barro. Claro. Tenía 3 pulgadas. Claro. Y nosotros íbamos con la esfina. Y se nos quedaba aquello pilladísimo. Barro ya arcilloso. Sí, sí, sí. Que te bloquea. Con el palito ahí quitándolo, pero era imposible. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer esto del Monsec. Del Monsec. Estaba por ahí antes. No sé si sigue por ahí Rocky Luco. Esto me gustaría. Sí, tiene buena pinta, ¿verdad? Estar... El fundador estaba saludado hace un rato ya. ¡Qué guapo! A ver, tenemos que hacer algo solo los tres. Sí. En modo Pau Paquín total. En modo Pau. Pero claro, Willy quiere que vayamos a Atacama. Los tres. ¡Ostras! ¿Pero de eso cuándo? Porque, bueno, no sé. No sé. Pero 2024. Sí, claro. Porque si no... Es que... 2024. Aunque te digo que algo en casa lo haría. Cuando hablo de casa, aquí, en España. Claro. Porque Italia, ¿cuándo vamos a ir a la tierra de... ¡Italia, por favor! Porque es que ese viaje... Eso a mí me mataría. ¿Sabes? Esto que me gustaría hacer sería en mayo. El periodo mejor es mayo. O octubre. Vale. Porque si no, es demasiado calor. Sí. Claro. Pero a ver, tenemos que ver... Si nos colgamos en Japón. Tenemos que ver si Atacama encaja. Atacama. Que cuando el libro de Fred y Pam. Ah, pues vamos... Oye, vamos a decirlo. Vamos a hacer un... Es verdad. Un recopilatorio. Vamos a hacer un librito especial de la obsesión diaria, de todos los emails, de cada día. Sí. Pues a finalizar el año. Con ilustracióncitas y tal. Metiendo ilustracióncitas, pam, de todos estos personajes locos que metemos por ahí. Si me ocurren. Y con una historia especial, pues seguramente editemos un libro a final del año. Es posible. Y esperamos que sea todos los años. Todos los días me responde un montón de gente al email de cada día, ¿vale? Entonces he dicho, oye, entre todos los que respondan, elegimos a uno y le vamos a regalar esta camiseta. Dime en qué cámara la pongo, Antonio. Vale, pues entonces vamos a acoger al único inocente de esta familia. De esta manada. Al macho alfa de la manada. Al pecador. Al pecador. ¿Lo pinchamos? ¿Ya lo tienes? Sí. Y a ver, tienes que hacer algo. Vamos a hacerlo en directo. Espera, échalo a un ladito. ¿Hasta aquí? No, la ventana de ese mail. Ya está, sí, ya está, sí. Para que no vean mis cosas. No vean mis etiquetas. Vale, vale. ¿Estamos, no? Sí, estamos. Vale, pues estamos ahora pinchando esto. Sí. Y ahora, bueno, esto es toda la gente que me ha respondido a este email hoy, ¿vale? Ok. Todos estos. Bueno, ostras. Entonces, hay algunos que todavía no los he leído, ¿vale? Entonces, tienes que elegir a uno de estos el que a ti te dé la gana. No hay que leer la respuesta. Aquí elige el que te dé la gana. Y este no vale que es amigo. Ok. Mariano no vale que es el... ¿Qué es Mariano? Mariano con. Mariano con él. Mariano con él. ¿Sí? Sí, sí, hace año. Vale, ese no vale. De todos estos elige el que te dé la gana. ¿Ya la tienes? Sí. Venga, ¿quién? Isabel Fuentesilla. Ah, pero yo no sé si Issa... Bueno. ¿Está Issa todavía live? Si lo quiere Issa... Issa, te ha tocado, Issa. Está elegido, Issa. Yo no sé si te hemos manipulado. Algo sí. Bueno, es un mal nombre, he dicho a Issa. Te voy a mandar unas bellotitas. Sí, mira. Unas bellotitas de hervilla. Issa, te vamos a mandar cositas. Claro. Así que... Vale, ya has despinchado, ¿no? Sí. Ha elegido a Willy, ¿eh? Nosotros no hemos ahí... Bueno, hemos manipulado un poco porque hemos dicho que es una chica... Sí, lo hacemos ya, me hemos hablado varias veces, hombre. Pues oye, para eso. Perfecto. Me encanta. Vale. Bueno, vamos a hacer algunos de mi club Montañas Vacías. ¿Qué es mejor? Mediados de abril, última semana de mayo. Joder. A ver, yo... Yo la acercaría más a mayo. Claro. Claro, porque te vas a asegurar más de llevar menos ropa. Exacto, exacto. Y de que toda esa parte del tajo te pille así súper bonita. Si tengo que elegir entre estos dos meses, desde luego que mayo, que es el mes que a mí más me gusta en absoluto. Sí. A ver, está poniendo la última semana de mayo. Sí, sí. Y ahí estamos casi en junio, ¿eh? Sí, pero en la zona de Teruel... Sí. No, mayo, última semana de mayo... Y vas tranquilo. Sí. Venga. Bueno, vas tranquilo. Porque yo me lo imagino verde. Exacto. Exacto. La naturaleza ya está... Sí, así me lo imagino yo también. ¿Carlos, puede ser? ¿Qué, Carlos? Porque nos hizo una barbacoa ayer en el refugio. Ya, qué maravilla. Cómo nos cuidó el tío. Eso fue un sueño, de verdad. O sea, yo... Además, un día que no sabía... Te juro, cada vez que lo pienso, alucino que haya sucedido eso. Porque es que fue súper especial. No recuerdo el nombre. No... Eso no sé qué episodio será, pero eso... Creo que es Carlos. Es este, mira. ¿Lo tienes? Este es el tío. Ah, claro. Este es el fundador... Más majo. De la berrea. Súper majete. Es tremendo. Y aquí, como hicimos el parón, pues aquí le estábamos haciendo entrevistilla. Luego fuimos a ver las mariposas ese día. Ah, aquí es en griegos, esta entrevista. Claro. Aquí estamos viendo lo de las mariposas y luego aquí tú casi te caes en la fuente. ¿No te acuerdas? Que fuiste a beber y casi... Claro, era el peso que tenía. Tomás. Bueno, si ahí estaba rellenito, claro. Claro. Y ahora estás ahí... Se llama Tomás Almazán. Tomás. 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 Gracias, Tomás. Joder, es que eso fue tremendo. Pues lo bueno además es que en Montañas Vacías, joder, si quieres te gastas súper poco dinero, ¿eh? Ah, sí. En el viaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo me gasté muy poco porque estaba todo cerrado, ¿eh? Ya, también. También. Tampoco había nada donde... Sí, estaba todo... Pero, joder, el albergue de griegos, que en esa época estaba regentado por el tipo este que... Pablo. 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 Que ya no... Que nos costó como 20 euros la noche. Sí, 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 sí. Y el albergue también de Albarracín. Ah, sí. Donde descubriste el pito fresco. El pito fresco. Qué grande. Cuando salí de ese baño, todo feliz. Oye, ¿pero esto? Tengo el pito fresco. Eso fue maravilloso. Bypacking con niños. ¿Alguna idea de viaje sencillo per Europa? ¿Con niños? Sí. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Eduardo. Eduardo, perdón. Yo diría Dinamarca. A ver, sí. Carri y lesbicis ahí a tope. ¿Sabes? Sí. Bahía del Danubio, por ejemplo. Por ejemplo. Cero desnivel. Y siempre tiene pueblito, tiene pueblito. Pueblito, pueblito. Pueblito. Casi te suena el pip. Pip. Chemita hizo uno con su familia hace poco, pero no sé si fue por Europa. El maestro, ¿no? Que tuvimos por aquí. Sí. Creo que no. Creo que fue por España. Sí. Pero yo buscaría algo así. No sé qué edad son, Eduardo, pero poco desnivel y mucho cara de bici. Y como muy preparado para la bici. Exacto. Sí, sí. Mucho refugio. Vamos a que diga esto. Claro. Y también pues mucha ciudad, muchas opciones de hotel. Con servicios. Exacto. Porque si necesitas algo puede contratar un transporte. Sí. Son gemelos y son seis años. Pues mira. Los que tienen. Dinamarca. La vía del Danuyo. O sea, la ruta del Danuyo. Que eso seguro será Eurovelo o algo de eso, ¿no? Sí, es todo Eurovelo. Pues seguro. A mí me gustaría saber cuánto tiempo os cuesta poneros a foco en el viaje y dejar toda la caca y estrés mental que os persigue en el día a día. Gracias, chicos. Entre dos y tres días. A mí. Sí, sí. Guay. Pero hice un episodio en Suecia. Claro. En el que pintaba todo eso. Súper guay. Y era más o menos por ahí. Era más o menos por ahí, ¿no? Entre el segundo y el tercer día, creo. ¿Era? Sí, yo creo que sí. Sí. Pero... ¿Y a ti? Willy, es que vive viajando. Sí, entonces yo lo que sí noto es al grupo cuánto tarda en saltar. En saltar. En saltar. Como en que se le llena el vasito. Sí, que empieza... En que se acaba la pared. Tiene la crisis para luego asentarse y encontrar un ritmo completamente diverso. Es indistinto. Al cuarto, quinto día es cuando hay crisis. Cuando peta. Cuarto, quinto. Sí. Sí. Pues es cuando empezó a ponerse todo fácil en Patagonia. Ahora en el cuarto o quinto. Claro, hay este momento de crisis y luego, después de la crisis, es porque claro, porque vas acumulando, acumulando, el entusiasmo, para lo que arrastra de casa, el entusiasmo, lo que arrastras, no estás metido en el flow del viaje. Aunque sea solamente dos semanas. Alrededor del cuarto o quinto día es cuando hay el temblor y luego de ahí es como romper la barrera del sonido. Y de ahí... Ya hay paz. Exacto. Exacto. Vale, esta pregunta era de Charlie. Charlie... Charlie. Charlie. Qué majos Charlie. Hola, Charlie. Charlie solo hay uno en la obsesión ciclista de freno. Es lo más Charlie. Entonces preguntan que para cuándo va a ir para quien por Italia. Yo creo que eso tendríamos que hacerlo, pero bueno. Yo también. Bueno, podemos darle prioridad. ¿Le damos prioridad? Si podríamos pasar por pueblos que tengan que ver con tu... Yo lo tengo. El viaje yo lo tengo. Yo sé de dónde a dónde. Además, terminando con una granita al café con panna en el kilómetro più bello de Italia, el paseo marítimo derecho Calabria. ¡Qué maravilla! Es un café con helado, ¿no? Es granizado de café. Pero no te lo puedes imaginar lo que es. ¿Esto? Exactamente. Exactamente. ¿Esto de aquí también? ¿O esto es otra cosa? Yo no quiero ver. No quiero spoilers. Es esto. Esto. Esto, ¿no? Esto. Esto es en la etna, por ejemplo. Pero ese ya no escupe fuego. Sí. Sí. Es un espectáculo único. O sea que nos vas a llevar aquí. ¿Cuándo? Bájate. Mira esto. ¿Cuándo va? Súbete un poco. Bájate un poco. Bájate un poco. Esto y pronuncié diría. ¿Qué es esto? Tiene una historia estupenda. La encontraron en los años 70. Tiene una historia estupenda con un misterio detrás que están ahí en el Museo Nacional de Reggio Calabria. Y este descubrimiento ha cambiado la cara. La ciudad de tanto turismo ha llegado para visitarlos. ¿En qué zona está esto? Esto está prácticamente el dedo gordo de Italia. Lo veo, lo veo. ¿Y cuándo es el...? ¿Pasaríamos a Palermo o no? No, no, no. Sería mayo. O sea, quiero decir... Mayo es un periodo para hacerlo. Pero es que es el que nos contaste. ¿Tú podrías? ¿Cómo? ¿Tú podrías en mayo? Sí, porque el viaje de Japón de mayo va a Nacho. Ah, vale. Que así Nacho todavía no lo conoce en este último estado Julián. Cierto, nos contó. Sí, 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 sí. Vale. Por lo tanto, yo me iría para dibujar el Hiroshima a Kyoto. Ah, claro. Pero digamos que en mayo... Podríamos encajarlo. Podríamos encajarlo. Vale, guay. Vale, pues venga, vamos a finalizar ya, chicos. Cierto, el más guapo de Italia. Que somos más guapos los españoles que los italianos. Bueno, eso no lo ha puesto nadie, pero me lo he puesto yo. Vale, perfecto. Te lo compro. Te lo compro. Pues nada, chicos, que gracias por estar ahí. Gracias, chicos. Gracias a todos. Vamos a repetir en otra. Y chicas. Además, pues esto también se habrá convertido en un podcast para quien sea que lo quiera oír también. Súper. Bueno. Vamos a comprar algo. A ver si ponemos fecha para el próximo poppacking que tengo ganas. Eso, eso. Mayo, Italia. Mayo, Italia. Reyes, Calabria, por favor. Yo compraría billetes porque es que si no... Claro. Es que si no... Ya nos conocemos. Nos juntamos y cuesta despegar como el velcro bueno. Pero cuando nos despegamos no hay forma de volver a pegar. Es que se engancha todo, pero me gusta eso. Es eso. Pues venga. Mirámoslo. Pues venga. Hagamos un poquito de velcro. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Chao, Antonio. No, 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 I don't want to be anybody but me.